Son 14 años sirviendo a construir caminos de unidad. Si algo nos reconoce la ciudadanía, es nuestra voluntad de lucha, nuestra permanente acción al lado de la gente, en las buenas y en las malas. Y ahora más que nunca, nosotros estamos proponiendo que resolvamos nuestras diferencias por la vía unitaria. ¡Ya basta, que no den la cara de bolsa! La aladilla, al que le pique, que se rasque. ¡Gracias!